Hoy en Andrea Se vengó de la infidelidad de su pareja, pero terminó embarazada Lo que te engañé, pero eso a ti no te gustó Pero lo que a mí me has mentido Todo tiene un inicio ¿Por qué no le pediste perdón? Ahora dos hombres quieren ser el padre y crían al niño Hijo, yo te amo Siempre yo te voy a proteger, lo amo Tú quisieras que sea tu hijo Él está osegando a Dios ¿Tú amas a Rosana? Pero dos pruebas de ADN revelarán quién es el padre Lo que determina estos dos exámenes de ADN Es Andrea, nuevas historias Hoy a las 8 y 45 de la noche en ATV